hola amigos bienvenido nuevamente a mi canal en esta ocasión les vengo a mostrar una pequeña solución de cómo solventar el problema de conexión no es privada si amigos recientemente bueno hace tiempo estoy instalando sistemas operativos modificados y optimizados para equipos de bajos recursos y siempre se me ha presentado este problemita cuando las personas van a navegar en internet o van a abrir su página de google chrome van a abrir su navegador de ópera o su negocio de firefox siempre le sale su conexión no es privada y no puede ingresar a ninguna página web o cualquier información que desean buscar en internet bueno para resolver este problema que se presenta en los navegadores como dije al principio google chrome firefox ópera todos esos navegadores web vamos a necesitar instalar un archivo este archivo que les voy a dejar aquí que es conexión no es privada ractex se lo va a dejar abajo la descripción para que lo puedan descargar y una vez que ustedes este lo descargan este archivo de verdad no pesa nada pueden ver aquí que no subía media fire entonces si ustedes lo quieren también en mega lo pueden descargar peso 210 kilovay o sea prácticamente nada y una vez que lo descarguen bueno lo vamos a descomprimir vamos a descomprimir este archivo extraer aquí y no va a quedar esta carpeta una vez que esté la carpeta simplemente le damos doble clic doble clic y eso no abrir esta conexión no escribo para ractex ok una vez dentro de aquí de la carpeta podemos ver que tenemos un archivo pdf donde nos explica la instalación del certificado y aquí este el archivo que vamos a instalar que se llama y s rg x1 simplemente le vamos a dar doble clic y como pueden ver aquí nos indica información del certificado este certificado está destinado a los siguientes propósitos prueba su identidad ante un equipo remoto asegura la identidad de un equipo remoto todas las las directivas de emisión este certificado tiene un válido desde 4 c el 2015 hasta el 4 c el 2035 o sea que ya lista la este certificado tenemos hasta el 2035 no debemos tener más problemas con él con el problema de conexión no es privada por lo visto así que vamos a darle aquí a instalar certificado ok hay que se abre esta nueva ventana donde esté el asistente para importar certificado aquí tenemos dos opciones que dice ubicación de almacén aquí tenemos usuario actual pero vamos a ir equipo local ya que aquí para que todos los usuarios que estén en el sistema operativos se le instale el certificado le damos siguiente ok una vez abierta esta nueva ventana simplemente podemos que tenemos dos opciones donde nos indica seleccionar automáticamente el almacén de certificado según el tipo de certificado pero vamos a elegir la segunda que dice colocar todos los certificados en el siguiente almacén seleccionamos aquí y seleccionamos examinar y vamos a elegir la segunda bajo de personal que dice entidad de certificado de raíz de confianza damos clic aquí y le damos a aceptar ok una vez seleccionado entidades certificado de raíz de confianza simplemente le damos siguiente y puedo ver aquí éste le damos finalizar aquí nos indica que la importación se completó correctamente ya se instaló perfectamente el certificado y listo con esto ya finalizamos y ya no debería tener más problemas con esto de conexión no es privada ok ya con este pequeña información este pequeño tutorial ya no debemos tener problemas más con la conexión no es privada entonces te preguntarás qué es el error la conexión no es privada pero no es para que te asustes simplemente significa que google chrome o otros navegadores te están impidiendo visitar un sitio web poco fiable el error la conexión no es privada suele parecer cuando la navegador detecta un problema al crear una conexión ssl o no puede verificar el certificado por eso instalamos estos certificados para que bueno nuestro navegador pueda verificarlo pero a veces lo que produce este error no es absolutamente el certificado ssl del sitio web puede deberse también algún problema de los visitantes como tu navegador tu red de wifi o tu sistema operativo por lo visto en mi caso bueno siempre instalado sistemas operativos modificados no sé si podría ser esa una de las causas de que me den este error en muchos sistemas operativos que he instalado muchos clientes me llaman de que mira no puedo conectarme a internet porque me dice conexión no es privada y ese tipo de cosas y bueno tengo que hacer este tipo de proceso para que les puedan abrir correctamente bueno amigos espero que este pequeño vídeo informativo les puede ayudar y puedan navegar tranquilamente por internet bueno saludos y éxito y hasta la próxima chao